El CECOBA y el Sindicato de Enfermería, SATSE, han dado comienzo a una campaña informativa en los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de que las enfermeras transfusionales se sigan encargando de realizar todos los procesos de la cadena transfusional. La campaña nace a consecuencia de la decisión de la Administración Sanitaria de modificar la continuidad del proceso, apartando a nuestros profesionales de parte del mismo, dispersando así unas actuaciones que, siendo realizadas de forma unificada por las enfermeras y enfermeros, ofrecen mayores garantías de seguridad a los pacientes. La enfermera transfusional es la profesional que vigila que cada paso de las transfusiones de sangre en los hospitales siga los estándares de calidad de europeos y garantiza la prevención de las complicaciones que puedan generarse. Para ello, se ocupa de lo siguiente. Valora en primer lugar la solicitud médica para comprobar si es urgente o no y qué es lo que pide el médico. Cuida del paciente realizando la primera extracción sanguínea necesaria para saber qué grupo RH tiene y dará al paciente una pulsera en ese momento cuyo número coincidirá después con el producto sanguíneo que necesite. Antes de la transfusión, realizará un estudio de compatibilidad P-transfusional, revisará la historia clínica y antecedentes clínicos del paciente y buscará el hemoderivado apto. Tras ello, colocará una vía venosa para la transfusión y le iniciará. Pero antes, realizará todas las verificaciones pertinentes y valorará si se administra o no en función de los síntomas y signos que presente el paciente. Tanto desde CECOVA como desde SATSE se considera que alterar estos procesos supone poner en peligro la seguridad del paciente y la propia seguridad profesional de las enfermeras.